Hombres armados persiguieron una ambulancia para matar un hombre, esto en Culiacán, Sinaloa. Según versiones, la víctima y otro joven fueron atacados en la vialidad, por lo que equipos de emergencia arribaron al sitio para atenderlos. Durante su camino al hospital, los mismos delincuentes lo siguieron para rematarlo en las áreas de urgencia y darse la fuga. Aquí también resultó herido un camillero. Los responsables ya son buscados por las autoridades.